En exclusiva, Erick Barrondo, medallista de plata en los Juegos Olímpicos pasados de Londres 2012, adelanta que muy pronto iniciará una serie de campañas en ayuda a la niñez guatemalteca. Además, nos habla de su proyecto, Tenis por Armas. Alberto Cardona más temprano nos preparó el siguiente reporte. Buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Esta mañana se presentó a los estudios de Guatevisión Erick Barrondo, quien afirmó a los medios de comunicación que a partir de hoy estará iniciando una nueva etapa, principalmente en la ayuda de la juventud guatemalteca. Nos cambia la vida en el sentido de que, bueno, tú puedes decir ahora, mi forma de pensar sirvió para que muchas personas nos pudieran arriesgar. Tanto si arriesgas, obviamente vas a ganar. La mayoría de veces tú ganas. Si trabajas con fe y trabajas con lucha, te sacrificas, te esfuerzas y entrenas duro en el caso de nosotros, pues el arriesgar jamás va a significar perder, sino siempre va a ser ganar. Y bueno, con lo otro que me preguntabas, ¿de qué forma podemos apoyar? Hemos estado trabajando desde ya un proyecto, un proyecto con el Ministerio de Gobernación, en el cual se va a hacer un concierto en una fecha, pues que se está planeando que sea una fecha como que muy acorde a las actividades de muchas personas del interés de la República, en la actividad en la cual se van a destruir muchísimas armas que han sido incautadas, sin hechos delictivos, en la cual pues van, porque armado, arma destruida, pues se le va a entregar una mochila, una implementación de estudio, y estamos dando la posibilidad de que se le entreguen tenis a muchos niños, a muchos jóvenes, para que puedan cambiar la violencia por el deporte, y en las zonas rojas pues tratar la manera, ¿no?, de fomentar mucho el deporte, que los niños aprendan cómo tocar un instrumento, que se entretengan en una obra, que se entretengan en una arte, y pues así poderlos alejar un poco de la violencia. Eric Barrondo indicó a las cámaras de Noticiero Guatevisión que a partir del próximo mes estará iniciando una serie de obras benéficas, principalmente para la niñez guatemalteca del interior de la República. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Luis Sacché, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.